Ahora mismo la factura de la luz te sube muchísimo, que antes casi no le dabas importancia, pero ahora ya lo notas. Entonces te generas tu propia energía y el recibo sea mínimo, porque siempre hay unos gastos fijos, que eso no te lo puedes quitar, pero eso es doblemente gratificante. De hecho el mercado está desbordado y el problema que hay ahora es abastecimiento de materiales, porque hay demasiada gente instalándose paneles solares y autoconsumo. Mucha gente decidió que sus ahorros estaban mejor en su tejado que en el banco y instaló autoconsumo. El año pasado hemos duplicado la cantidad de autoconsumo que se instalaba en un 100%. Hemos instalado 1,2 gigavatios, 1.200 megavatios de autoconsumo nuevo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias!